Inicia el noticiero en español con mayor cobertura en el noreste del estado, con la información más relevante de lo que acontece en Green Country, en vivo, desde los estudios de Key Plus Broadcasting, en Tulsa, Oklahoma, Samira Izaguirre, en Que Buena TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo espero que muy, pero muy bien en este 10 de agosto del año 2017. Los saludo desde Nueva Jersey, una ciudad muy, muy cercana a Nueva York, ya pues preparando nuestro viaje de regreso para incorporarnos a nuestras labores normales por allá en Tulsa. Los extraño, aunque no me lo crean. Es muy temprano por acá, son las 8 de la mañana y cachito, pero el sol está todo lo que da. Sin embargo, déjenme le digo que el clima nos ha ayudado bastante en estas vacaciones. Hoy, 10 de agosto, es el Día Mundial del León. Así que por todos los admiradores de los leones y los que defienden a los animales, hoy es el Día Internacional del León. Un día como hoy, pero de 1819, Bolívar entra triunfante con sus tropas a Bogotá. También un día como hoy, pero en 1960, nace Antonio Banderas, actor español. Mira, es nueve años mayor que yo, pero creo que él se ve más joven que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Se esperan tormentas para la tarde y la noche del día de hoy y durante el día las temperaturas por allá en Tulsa pueden llegar hasta los 90 grados. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece si nos vamos de lleno ya con las informaciones durante toda esta semana y durante todos los días? Yo creo que una de las informaciones que ha llamado la atención es precisamente lo relacionado con el tornado F2 que tocó, que tocó tierra ahí en Tulsa. Pero el día de hoy no se separe. Tenemos muchas noticias que comentarle, como el hecho de que una niña de 14 años de edad provoca la muerte de dos menores de edad. Imagínese usted. También le voy a platicar del lamentable caso de un depredador sexual que resultó ser mexicano, que entró con una visa de estudiante a este país. Y bueno, cometió más de 500 delitos. ¿Y sabe usted dónde? En Tulsa. Sí, en Tulsa. Así que el día de hoy le vamos a estar platicando todo eso. Por lo pronto déjeme trato de ponerlo al tanto después de un trabajo de investigación periodístico de mis compañeros de qué es lo que está ocurriendo allá en la ciudad de Tulsa. Déjeme le digo que siguen los trabajos para la recuperación de los negocios afectados por el tornado que golpeó Tulsa a la madrugada del pasado domingo. El gobierno de la ciudad de Tulsa se comprometió a eliminar la burocracia en la expedición de permisos para construcción que incluyen demoliciones, remodelaciones menores, reparaciones para todo lo eléctrico, para la plomería, para toda el área dañada, esta área comercial de la 41 Illeu. El alcalde Yitibayú me encabezando mediante su oficina los contactos con los afectados, quienes, según señaló en un comunicado, están recibiendo todas las facilidades para que puedan volver a operar lo más rápido posible. De igual forma colaboran con las personas que perdieron sus empleos y los están ayudando a que localicen uno nuevo. Asimismo, la gobernadora Mary Fowling declaró un estado de emergencia para cuatro condados debido a que tornados, tormentas severas, vientos en línea, recta, inundaciones que ocurrieron del 5 al 6 de agosto del 2017. Usted podrá ver el calorcito aquí bastante, bastante pesado. Los condados incluidos en la declaración de la gobernadora son Myers, Roger, Tulsa y Wagoner. Bajo esta declaración de emergencia, las agencias de gobierno estatal pueden hacer compras de adquisición de emergencia necesarios para acelerar la entrega de recursos a las jurisdicciones locales. La declaración también marca un primer paso hacia la búsqueda de ayuda federal, si es que esto fuera necesario. Por su parte, el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, está recordando a los afectados en los condados de Myers, Roger, Tulsa y Wagoner que la ley de estabilización de precios de emergencia está en vigor después del estado de emergencia declarado ayer y es válido durante 30 días. Esta es la información que nos están dando a conocer. El estatus de prohibición de los precios prohíbe un aumento de más del 10% para el costo de los bienes y servicios después de declarado un estado de emergencia. Además, la ley permite que el fiscal general pueda perseguir y presentar cargos contra las personas o las empresas que participan o incurran en el alza de los precios. Para las ramas de árboles, los gobiernos de las ciudades de Tulsa y Broken Arrow están ofreciendo la recolección gratuita de los llamados desechos verdes para el área afectada por los tornados del domingo. Los desechos verdes son las ramas en los árboles derrumbados. Tulsa comienza con la recolección de estos desechos a partir del 14 de agosto. Tome usted nota. Mientras que Broken Arrow ya comenzó con esta fase de limpieza y va a culminar el próximo 20 de agosto. Si usted vive en el área afectada por el tornado del domingo, las autoridades piden colocar los escombros en la acera, que las piezas sean cortadas en piezas de menos de ocho pies, que no se coloque junto a buzones de correo, hidrantes de bomberos o medidores de agua o gas, y que los desechos verdes, ramas de árboles, no estén envueltos con otro tipo de escombros. Además de esto, funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, conocida como FEMA, llega hoy a Tulsa para recorrer el área de negocios afectados. FEMA podrá otorgar préstamos a bajo interés a los comerciantes afectados. Ustedes podrán ver el calorcito en esta transmisión en vivo, imagínese nomás. Mire, tengo unos cuantos minutos aquí en esta locación y mire usted lo que está pasando. Pero bueno, ya a punto de concluir con esta nota, déjeme le digo que 16 edificaciones fueron consideradas inseguras para su ocupación y las autoridades prohibieron el ingreso de personas hasta que no sean reparadas. Varios negocios que sufrieron afectaciones menores hicieron reparaciones y abrieron, por ejemplo, el cine AMC, Resort y la cadena de comida rápida china filial. Por su parte, Starbucks y Chipotle aún trabajan en reparaciones para volver a abrir al público. Una larga nota definitivamente, pero era importante que usted sepa lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Y si usted tiene desechos, bueno, déjeme decirle que ahí están las fechas. Hay que empezar a trabajar para que la ciudad, por su parte, haga lo propio. Y el hecho de que digan que no van a ser tan burocráticos con los permisos, créame que es un gran logro, un gran logro, porque una de las ciudades con más requisitos, sin duda alguna, es Oklahoma. Y si no, pregúntele a los que se dedican a la construcción. Vámonos rápidamente con más. El exoficial de la policía de Tulsa, Betty Shelby, será contratada como oficial de reserva del sheriff del condado de Rogers, con sede en Claymore, Oklahoma. El exoficial se hizo famosa a nivel nacional porque disparó contra un afroamericano desarmado en septiembre pasado. Un caso que alimentó un debate nacional sobre prejuicios raciales en la aplicación de ley. La oficial Betty Shelby, de 43 años, fue absuelta tras un juicio de una semana, pero no recuperó su trabajo en la policía de Tulsa. La oficina del sheriff de Rogers dijo que Shelby pasó por el proceso de solicitud y una verificación de antecedentes. Ella será totalmente capaz de realizar todos los deberes, incluyendo salir en la patrulla. Bueno, pues así las cosas, lo que son las cosas. Se va a trabajar esta exoficial de la policía de Tulsa. Ahora va a pertenecer al departamento de, al departamento del sheriff. Está fuerte el calorcito, ¿verdad, Nelson? Nelson. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a otra información? A ver qué le parece esta medida. Vamos a ver usted qué opina. El Distrito de Escuela Pública de Bixby aplicará exámenes de drogas para aquellos alumnos que soliciten un permiso de estacionamiento en el ciclo escolar que va a comenzar en, en, bueno, déjenme leer como lo estoy entendiendo. El Distrito Escolar de Bixby va a obligar a los alumnos a que se preparen una medida, que hagan un examen contra las drogas a los que van a utilizar precisamente el estacionamiento del campus de la escuela. Autoridades escolares dijeron mediante una carta enviada a los padres que el propósito de esta política es prevenir el consumo de alcohol y drogas ilegales, educar a los estudiantes que se estacionan en la propiedad escolar en cuanto a los serios daños físicos, mentales y emocionales causados por el alcohol y el uso de las drogas ilegales, a los posibles daños del uso para prevenir lesiones, enfermedades y daños como resultados del uso del alcohol y drogas. Así que, bueno, pues esforzarse dentro del Distrito Escolar por un ambiente libre de alcohol y posesión y uso de drogas ilegales. Los estudiantes tendrán que pagar por la prueba de drogas además del permiso del estacionamiento de 20 dólares. De acuerdo con el Distrito, tienen hasta el 1 de septiembre para completar una prueba de drogas y obtener un permiso de estacionamiento. Cualquier vehículo estacionado en el campus después de esta fecha va a ser remolcado o, bueno, pues van a tener otro tipo de consecuencias. A mí como mamá me parece perfecto, no sé ustedes qué opinen, pero el hecho de que te den una garantía de que tus hijos van a estar bien, yo creo que eso es bueno. No quiero ver cómo voy a salir el día de hoy. Miren nomás el calorcito que tenemos aquí, qué barbaridad. Pero bueno, totalmente en vivo y con cariño. Para los que me conocen ya saben que conmigo no se sabe qué es lo que va a seguir. Bueno, en más información, una nota que me da mucha pena, pero la tenemos que decir. Un ex estudiante de origen mexicano acusado en el 2016 de abuso sexual se encuentra ahora detenido en la cárcel del condado de Tulsa. Se trata de Luis Molina de 20 años de edad, quien estudiaba en la Universidad de Tulsa y que llegó al país con una visa de estudiante. Luis Molina fue detenido en octubre pasado en Texas cuando, de acuerdo a las autoridades, intentaba huir a México. Ahora enfrenta 24 cargos criminales, incluyendo violación por instrumentación, ataque sexual, robo de primer grado, hurto y tentativa de violación en primer grado. Fue arrestado en San Antonio, Trejas y fue traído a Tulsa. Lo detuvieron precisamente cuando pretendía tomar un vuelo para regresar a México. La policía de Tulsa dijo que comenzaron a investigar a Molina en febrero del 2016, cuando una mujer en un apartamento del campus dentro de la unidad de Tulsa informó que se despertó con un extraño en su dormitorio que le estaba tocando sus glúteos. En los meses que siguieron el ataque de febrero, las universidades o la universidad envió una serie de alertas notificando a los estudiantes de un intruso que ingresaba a los apartamentos del campus a través de las puertas sin llave. A Luis Molina le espera largo tiempo en la cárcel. Ayer ingresó oficialmente al centro penitenciario del condado de Tulsa y difícilmente puede defenderse de tantos delitos de los que le están involucrando. Déjeme le digo que este ataque no fue solamente a mujeres. Él era parejo, hombres y mujeres. Algunos hombres no lo denunciaban, otros pensaban que había sido un sueño, una pesadilla. Pero bueno, yo creo que de esta nota va a haber mucho, mucho que hablar porque fueron muchísimas las víctimas y yo creo que tenemos algunas dudas sobre el particular. ¿A qué horas vendrá la chule? A ver, vamos a ver. Ya extraño. Bueno, pues tengo una nota más antes de irme con la chule. ¿Qué le parece? La Patrulla de Caminos de Oklahoma emitió un informe sobre las causas de un fatal accidente en Purcell, Oklahoma, que cobró la vida de cuatro personas originarios de Ginso, Oklahoma. Tres menores y una persona de 40 años, las cuales se confirma que dos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. El informe concluye que la conductora de una SUV donde viajaban las víctimas se distrajo durante el accidente, por lo que se impactó en la parte trasera del trailer. ¿Se acuerda usted de esta nota? Muy triste, muy lamentable. Una familia, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos rápidamente con la chule. Espero que no se burle de cómo estoy, Dios santo de mi vida. Pero ella siempre bien bella y bien sexy. Chule, adelante. Ay, 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 Dios santo, no me avisan si ya estoy al aire. ¿Qué pasa? El chícharo no funciona, porque aunque aquí en el set tenemos tecnología, este, de punta, de punta, así como yo, que llego en puntas, guapísima. Este, sí, 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 de hecho, en puntas fue como llegué también a Londres, porque es el background que tengo ahorita a mis espaldas. No piensen ustedes que es ficticio, ¿eh? Como muchas personitas cizañosas, lenguas sueltas, anduvieron diciendo que esto era un fotomontaje. Válgame las santas escrituras. ¿De dónde sacaron eso que yo mentirosa? Ay, no, ya me tienen harta ya, pero ¿qué voy a hacer si a mí me pagan por venir a dar los espectáculos, no por andarles ventilando mi vida personal? Pero ahorita les voy a mostrar más fotos, ¿eh? Porque ayer también me sube con personalidades, pero ahora en Londres. Mmm, van a ver a quién me topé, pero eso más al ratito. Por cierto, chicos y chicas, tienen saluditos que dejar a través de nuestra red social ahorita que están conectados. Pues bueno, déjenme ahí el nombre para quién, si alguien está de manteles largos, si mataron puerco hoy en la mañana, van a ser tamales, pozole, porque no sé, huelita, está cumpliendo años, háganmelo saber y ahorita leo sus comentarios. Por lo pronto, vámonos a la información de los espectáculos. Yo estoy muy intrigada y al mismo tiempo estoy anonadada y hasta estupefacta. Déjenme decirles por qué. Porque ayer se dio a conocer que la oficina del control de bienes de extranjeros, la dependencia del Departamento del Tesoro de la Unión Americana, es decir, los de aquí de los Estados Unidos, dio a conocer una lista donde bendito el cielo no figura mi nombre porque mi dinero es bien habido, pero el de Julián Álvarez y el de Rafa Márquez, que ahora está en tela de juicio y en dudas. Además, sí, imagínense nada más que sus fotos aparecieron el día de ayer, así bien bonitos ellos, Julián, así con su sombrero, porque hasta eso ahí lo sacaron con sombrero y toda la costa, donde está ahí que tienen nexos con el narcotráfico. Oh my gosh, no les digo que vamos de mal en peor ahora hasta el mundo de la música. Quien ya dio a conocer pues detalles de esta supuesta vinculación, digo supuesta, hasta que se demuestre lo contrario, fue Julián Álvarez a través de su página de Facebook, donde dijo, alto señores, yo no tengo nada que esconder, nada que temer, yo trabajo, me echo mis gorgoritos, palenques llenos y toda la cosa para que yo tenga pues mis ahorritos. Pues bueno, fue lo que dijo. Ah, y saben que aquí también lo que dijo Julián, dijo que puras envidias. Ahora resulta que el departamento, que la gente que trabaja ahí, que la CIA y toda la cosa, le van a tener envidia a Julián Álvarez. Eso fue lo que dijo el día de ayer. Pero hoy, noticia de primera mano, de última hora, yo tengo amigos, contactos en México, que me dijeron que ya le congelaron los bienes. Oh my gosh, que por el momento Julián Álvarez no va a poder tocar el dinerito que tiene ahí en el banco y yo no sé qué va a pasar con sus casitas, digo sus casitas, por no decir terrenos, mansiones y toda la cosa que tiene allá. Ajá. Rafa Márquez hasta ahorita no ha dicho nada, ni pío, así como los pájaros, nada de nada. Vamos a ver qué pasa en el transcurso, en el transcurso de estos días o en el de este día, y yo mañana les voy a contar a detalle qué más sigue. El gobierno de los Estados Unidos asevera que los implicados han colaborado con el crimen organizado para lavar dinero. Y no cree usted que allá en el río, no, 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 sino de otra forma, a través de múltiples empresas. Raúl Flores Hernández enfrenta acusaciones por tráfico de cocaína, aportaciones de arma y cartuchos uso exclusivo del ejército. Ese señor que les acabo de mencionar, Flores Hernández, ese sí es un narcotraficante, con el cual se supone que estas dos personitas que les hablaba anterior, ahí hacían empresas ficticias para lavarle su dinerito, pero les digo, esto todavía está por verse. Por lo pronto, vámonos a toda la información, porque yo ya de plano ya no puedo con tanta cizaña. Ay, digo, Rafa y este, ¿cómo se llama? Julián, si necesitan dinero, nada más avísenme para hacerles un cheque. O bueno, mejor pensándolo o no, porque después me van a investigar a mí también. Oigan, quien se encuentra también metida en líos es mi adorada y amiga Lupita D'Alessio, es decir, la leona dormida, enfrenta una demanda por parte del grupo Orfeón, empresa de los mismos dueños de Radio Fórmula, esto allá en México, por incumplimiento de contrato. Ay, Lupita, ya desde que ya te volviste, no sé cómo decirlo, no desobligada, porque hasta eso has cumplido con tus compromisos, pero yo creo que lo que te trae loca, vuelta loca, es la nueva serie de televisión que piensan lanzar allá en México, que lleva por nombre Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Ya saben, esta canción tan famosa de cuando ella andaba en las drogas, metida ya en el libertinaje, el sexo, la bailadera y toda la cosa, porque ahorita Lupita está bien portada, que ella, la señora, no rompe un plato. Ah, pero qué tal antes, ¿verdad, Lupita? ¿Qué tal antes? Pues bueno, ahorita enfrenta esta acusación, vamos a ver qué pasa, pero los directivos de Radio Fórmula han indicado a los productores de los diferentes programas de espectáculos que está prohibido mencionar el nombre de Lupita, o sea, hace que ni Leona, ni Guadalupe, ni Lupita, no se puede hablar el nombre de ella allá en México, al menos en esas radiodifusoras, no por incumplimiento de contrato. Pues bueno, vamos a ver cómo le va ahora con esta nueva serie que piensan lanzar, porque ahora todos ya hacen series, ahora todos ya hacen series de televisión, ay no, a ver cuándo me sacan a mí también mi serie o un disco, ya sea un disco, aunque sea de la columna vertebral, ay no, vámonos con otra cosa, otra cosa rapidísimo, así porque yo ya me tengo que ir, tengo un vuelo, me voy a España. Larry Hernández explota en Facebook, así como lo oyen, arremetió contra sus seguidores con groserías y demás, ahí están las imágenes, a ver si mi productor hace favor de estarlas colocando, porque el cantante está respondiendo con duros comentarios negativos a los seguidores que según su criterio le están faltando al respeto en las redes sociales. Larry Hernández está nuevamente armando polémica y esta vez por la forma tan grosera como le contesta, y no importa si es hombre o mujer, él la remete con palabras así fuertes, que a la B, que a la LA, que a la CA, que a la CA, que a la YA. Así, usted vea los comentarios y juzgue usted, usted misma con sus propios pensamientos, a ver qué piensa usted de este, de este cantante. Y todo empezó porque el señor subió una fotografía donde está vestidito así muy, ya sabe usted, muy chaborruco, como si tuviera unos dieciocho, diecinueve. Ya ni yo me he visto así tan, tan chamaquita y eso que apenas voy a cumplir los veintidós, ni mi productor, que ya tiene cuarenta, pero no se anda vistiendo así tampoco de veinteañero, pero Larry sí, y por eso surgieron los comentarios acerca de este señor, pero no se aguantó y arremetió contra todos ellos. Pero bueno, esa es la información que les tengo hasta ahorita. Mañana regreso y regreso más desatada que nunca, más desatada que nunca por los mentirosos que andan diciendo que yo no ando de vacaciones. Suéltala, productor, las imágenes donde me reuní el día de ayer, nada más y nada menos que con David Behan, guapísimo, futbolista, empresario, el cual me invitó a su casa, dimos un recorrido por toda la mansión que tiene allá, y su esposa, Victoria, que pertenecía a las chicas picosas, o sea, a las Spice Girls, pues bueno, me empezó a contar intimidades. Ay, la verdad, yo le dije, Victoria, por favor, déjame en paz, yo no te vine a ver a ti, mi vida, yo vine a ver a David Behan. Ay, pero chule, escúchame que mira, tengo problemas, mi marido, que, que, que ya no funciona en la cama, y que no sé qué. Ay, le dije, mi vida, pues no funcionarás tú, mi vida, porque yo sé de muy buena fuente que el David Behan, sí, 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 tiene la portería y los goles muy bien, eh, lo que sea de cada quien. Como sé, la prima de una amiga me contó. Ahora sí, ya me voy, no sin antes decirle a una fan radioescucha íntima, amiga mía, que estoy muy mal, muy mal, Mirna Torres no me invitó a los quince años de su hija, y no me invitó, que dije, es que que porque llevo topper. Yo esta vez no pensaba llevar topper, Mirna, es más, yo le pensaba dar un regalo exclusivo a tu hija, pero no me invitaste a los quince años, eh. Mirna, te voy a quitar la foto que tengo allá en la cabina, y voy a ponerla de, no sé, voy a ponerla de, eh, Madonna, pero la tuya ya no, Mirna, yo ya estoy harta contigo. Ay, pero eso sí, qué bueno, qué bueno que tuviste problemas en tu fiesta. Me alegro, me alegro, eh, me alegro. Ahora sí, vámonos con, con, con Samira, porque ya, ya, ya necesito mi té, mi valeriana, ya me tengo que ir porque voy a un vuelo a España, mañana les cuento qué voy a hacer, eh, me voy a reunir con la realeza. Adiós, bye. Ay, chule, ¿qué le voy a hacer contigo? Qué barbaridad, ya la perdí. Cuatro días que me voy de vacaciones, y Dios santo de mi vida, qué vamos a hacer, pero bueno, te voy a dar un voto de confianza, voy a pensar que esto sí es cierto, voy a pensar que no es un montaje, porque, porque bueno, ya, ya hablaremos, pero te mando un beso grande, grande. Y bueno, pasando a cosas tristes, en Tulsa llegamos al homicidio cincuenta y tres en lo que va del año. Un joven de diecisiete años que las autoridades no han revelado su nombre, fue asesinado anoche entre las nueve y nueve y media de la noche. Estos hechos sucedieron cerca del parque La Fortun por la cincuenta y uno y llevo en Tulsa, donde la víctima fue encontrada aún con vida, con un disparo en el cuello, y aunque fue trasladado a un hospital cercano, se reportó su muerte a las diez quince de la noche. Por estos hechos, la policía arrestó a un hombre de diecinueve años de edad, Tulsa, en Tulsa, en relación con el tiroteo fatal, es identificado como Jeremías Pir. Las autoridades indicaron que después de tomar declaraciones a varios testigos, se supo que Pir apuntaba una pistola al adolescente cuando la pistola se disparó golpeando a la víctima. La policía dice que determinaron que había un patrón de práctica insegura de armas involucradas al tirador. Los agentes recuperaron dos armas encontradas en el hogar. Y aunque aún no queda claro si en realidad se trató de algún tipo de accidente, el joven de diecinueve años de edad está en la cárcel del condado de Tulsa, acusado de haber asesinado a un joven de diecisiete. ¡Qué barbaridad! Cómo me da tristeza ver este tipo de informaciones, pero cada vez son más y más los menores de edad involucrados en esta situación. Y por si fuera poco, déjeme le platico algo para terminar este bloque de noticias. Dos adolescentes fallecidas fue el saldo de un fatal accidente luego de que un vehículo donde viajaban cinco menores se estrellara. Esto pasó en el condado de Woodward, Oklahoma. Según se informa, el vehículo circulaba a una velocidad elevada. Ese coche golpeó una acera en la calle, voló al aire y rodó una vez. Tres de los cinco adolescentes dentro del vehículo fueron expulsados. Trece y doce años tenían las víctimas. Las autoridades revelaron que cuatro de los cinco ocupantes del automóvil no llevaban puesto el cinturón de seguridad. El conductor, un joven de catorce años de edad, fue tratado por heridas y puesto en libertad, aún no se sabe si va a enfrentar cargos criminales por este lamentable hecho. Catorce años y se le ocurrió llenar el carro de menores de edad. Es por eso que debemos de tener muchísimo cuidado. Ayer teníamos un debate mi esposo y yo donde decía, a mi punto de vista los totales culpables son los papás porque no saben qué están haciendo los chamacos. Yo le decía, hay cierta edad de los jóvenes que aunque tú estés muy segura de que son buenos muchachos, se les ocurre hacer cualquier cosa. Sobre todo, les da la espinita. Uno como papá a veces nos enseña a manejar desde los doce años y se siente uno muy orgullosa. Me ha tocado ver algunos casos. No sabiendo que le estamos dando un arma importante a nuestros hijos en cualquier momento, un descuido, ellos dicen, ah, vámonos a dar una vuelta y mire lo que pasó. Es de lamentable caso donde una persona de catorce años llevaba el carro repleto de menores y hoy tenemos que estar lamentando la muerte de dos, de dos jovencitos, de dos niños. Lamentable el hecho. Así que si usted tiene las llaves escondidas de casa, escóndalos más, hable con las criaturas, enséñeles esta nota y que se den cuenta lo que puede pasar. Por algo, las autoridades no permiten manejar hasta cierta edad y con ciertas restricciones. Así que nosotros hay que tener cuidado. Yo ya me voy. Ya empiezo mi viaje de regreso. Ya empezamos nuestro viaje de regreso. Muchas, muchas gracias. Mañana estaremos transmitiendo desde un punto diferente. Por mi parte, muchas gracias. Le mando un saludo a Homerito, a Miriam. Espero que ya esté bien. Nelson, muchas gracias. Ya la tremendísima chuleta extraño y pronto nos veremos por allá. Muchas gracias. Les mando un beso y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.